Real hasta la muerte, baby Yeah, 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 yeah Ay, melo, ay Eres una This is a real, baby Baby, tú lo sabes No, 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 no Eres una fantasma que desapareció Sabes cómo sale el cuerpo a tu favor Entre los mayones y los psicodos Me dejaste loco con ganas de desvestirte Y si te cojo de nuevo, no va a irte Prende entre el WhatsApp a ver si me leíste Dime qué puñeta fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Eh, tú me tienes envuelto Y yo en ti siempre pienso Y tú siempre me tratas como un extraño Y yo conozco tu cuerpo Y te recuerdo de nudo hasta encima de mí Y me matas que tú siempre me tratas Y te haces la difícil Tan buena pero tan la sí Uh, 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 uh Y tarde o temprano te vuelvo a guayar Por más que piche, no me voy a ponchar Yo siempre te pienso lamiéndote Estrujándote toda, mordiéndote Un secreto de victoria tu ropa interior Y adentro de ti un calentón Lo oscuro haciendo el amor Siempre nos íbamos a vapor, baby Y yo que no soy de robar Me tienes buscándote desde que te fuiste Juré que no te iba a ver Pero no me olvido de lo rico que lo hiciste Ey, baby, cómo tú me lo haces ninguna Yo quiero almorzarte como el pasto que te fuma Nadie en ti provoca una laguna Múntate con lo luna Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Baby, dame un break pa' bajar el estrés Pa' me baratar la cama como la última vez Yo quiero que se repita Quiero comerte enterita Y cuando lo pongas completo Quiero oír como tú gritas Yeah Me tienes esclavo de mi celular Esperando como ñejo que me de un call Si no quieres, pues entonces no lo voy a forzar Cuando estés pa' mí Yo te busco y prendo Yo sí tengo los condones, por supuesto Pendiente al déjeme a ver si te conecto Baby, ¿por qué tú me aflojas un poco de eso? Lily, Lily tiene mil envidiosas Llega y la pone nerviosa Ella ni trata, sabe que es hermosa Pero peligrosa No confunda sus espinas con rosa Ella vive la vida al revés Y nunca visitó Chris No necesites echar leche Ella es un 20 de 10 Si vuelve yo caigo otra vez Pa' que no te olvides como es la primera vez A tu fata yo siempre le tiré screen Y cuando sube salgo verifico el ping Trata me localizar, digo que él no me dé link Me tiro privado, pero siempre me dejen sin Y es que parece que loco yo en serio Sabe que no era serio Y ahora lo que era un juego se volvió un misterio Baby, sácame del frenzy Que yo sigo vivo aquí en pleno cementerio Esperando por ti Pa' ver si nos encontramos de nuevo Y matamos las ganas que tenemos Yo sé que tal vez tienes emo nuevo Pero aquí voy de nuevo Y dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Y dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Yee, yee, yee Cri, Cri Chetay Gaby Music Dímelo, Son De Mayorito, Alex Rose Y ahí está, baby Del Rimi, mami Lili, mami Lu, 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 Nae